Amados hermanos, en la fe de nuestro amado Maestro Cristo Paz, a vosotros desde la región Guanajuato-Querétaro reciban este saludo fraternal, amados hermanos. Esta preciosa mañana, primer día de la semana, ya arrancamos, hermanos, un nuevo ciclo semanal, en el cual nuevamente nuestro Dios nos da la oportunidad de disfrutar de sus inmensas, maravillosas bendiciones. Agradeciendo a Dios por la recuperación de nuestro hermano Ministro José Luis Rojas, que el Eterno Dios los siga bendiciendo en grande manera a él y a su familia, y que siempre, siempre goce de esa gran misericordia que Dios le tiene. También por ahí, hermanos, seguimos en oración por nuestro hermano Liam, y por todos nuestros hermanos y hermanas, hermanos, que siguen, aunque nosotros no lo veamos, disfrutando de la presencia divina y de todo su bien, hermanos. Porque antes siquiera que nosotros pidamos, nuestro Dios ya se ha manifestado en la vida de nuestros hermanos. Por eso, muchas de nuestras palabras no son que Dios los bendiga, sino que Dios los siga bendiciendo. Porque nosotros sabemos, hermanos, que cada día se está manifestando en nuestra vida y en la de nuestras familias, en nuestra amada iglesia, el poder de nuestro Dios. Solo hay que siempre estar con los ojos del entendimiento abiertos para ver, para entender todas esas maravillas que hace con nosotros. Pero bueno, esta maravillosa mañana, hermanos, saludo a la distancia a mi hermana Feli. Dios la siga resguardando, la siga bendiciendo a mi hermana Claudia de Serrano, a mi hermana Jorge, a sus amados hijos. Dios, gracias por estar con nosotros, hermanos. Esta mañana estamos en este espacio del ser o el hombre interior y yo, hermanos. Es la parte fundamental de nuestro ser, el cual ha de dar vida eterna. Por eso es tan importante renovarlo a través del entendimiento. Porque no hay otra manera de renovar nuestro ser interior más que a través del conocimiento. Esto ya lo había escrito Pablo a los Colosenses y hoy vamos a analizar cómo este proceso maravilloso, pues, está a nuestro alcance, hermanos. No es nada mágico. Es un proceso que Dios dejó, que nos mostró a través de su Hijo y que nos ha permitido conocer, hermanos, esta maravilla llamada la vida eterna. Porque todo está ligado, hermanos, a la vida eterna. Porque es el propósito, es el objetivo, es la razón de todo lo que hacemos. Es el anhelo que tenemos. Para nosotros, así como para Israel fue llegar a la tierra prometida, para nosotros es alcanzar la vida eterna. Colosenses capítulo 3, ya lo había dicho, verso 10, y revestidos del nuevo. Y ahí está, cuando hablamos del nuevo, estamos hablando del ser o el hombre interior. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen de, del que lo crió. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni cicta, siervo, ni libre, más Cristo es el todo y en todos. Y ahí entonces, hermanos, está esa renovación constante a través del conocimiento, porque precisamente es el conocimiento lo que nos permite, por aquí estoy viendo, hermanos, lo que nos permite esta renovación. Saludo a la distancia, mi hermana Raquel, igualmente a mi hermana, gracias por estar con nosotros. Mi hermana, mi hermana Keren Hernández, mi hermana Keila, de la República de Honduras, desde la localidad de Pimienta, una hermosa localidad, hermanos, con hermanos como todos ustedes, llenos de fe, de espiritualidad y trabajando para alcanzar la vida eterna. Mi hermano Sadoc López, igual, igualmente, hermano, muchas gracias por su saludo y por su mensaje. Gracias, amado hermano. Muy bien, pues que el eterno Dios los bendiga en grande manera, hermanos, en este nuevo proceso. Siempre que sea nuestro Dios con su espíritu, quien guíe, quien dirija y les dé paz. Gracias por estar con nosotros, mi hermana Evita, mi hermano Margarito. Paz a vos, amado hermano. Gracias por estar con nosotros. Es un gustazo saber que están con nosotros, hermanos. Gracias. Que el eterno Dios los siga bendiciendo a todos ustedes. Bueno, les comentaba yo, hermanos, que es el conocimiento lo que hace esta renovación y lo que nos concede, hermanos, esa renovación para alcanzar la imagen del que nos crió. Es esta parte, hermanos, la que hoy vamos a analizar. Porque, bueno, ya hemos estado hablando la semana pasada, estuvimos hablando sobre ese proceso en el que tener el conocimiento más el análisis más la práctica hace, hermanos, que se cumpla el propósito que tenía el derramamiento del espíritu. Qué propósito tenía, hermanos, enriquecernos, enriquecernos, vamos a ver Efesios capítulo 1. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. En lugares celestiales en Cristo. Por ahí ustedes van a ver un número. Este, un número 1 cuando dice lugares y cuando ustedes ven en su este. En la Biblia, en medio de la Biblia, hermanos. Dice bienes en bienes celestiales en Cristo. Entonces, Dios nos va a llenar de esos bienes celestiales. Porque, como en la parábola del rico y Lázaro, hermanos, una maravillosa parábola que habla del sacerdocio y del pueblo de Israel, hermanos, vemos que Lázaro se encuentra en condiciones muy difíciles. Por así decirlo, en una gran miseria, hermanos. ¿Por qué? Porque, pese a que en ese Lázaro se encuentran publicanos, se encuentran rameras, se encuentran pecadores, hermanos. Y entre esos hombres, vamos a decir, entre los publicanos, no había, hermanos, no había pobreza, hermanos, física. Voy a decirlo así porque eran personas que tenían recursos. Pero hablamos que estos bienes celestiales, esto que dice lugares, en realidad son bienes celestiales, no los tenían ya. Como en la parábola del hijo pródigo, los habían perdido porque los habían malgastado, como dice la Escritura, viviendo perdidamente. Y cuando hablamos de perdidamente, estamos hablando, hermanos, sin dirección, sin rumbo, sin un objetivo, claro. Perdieron el sentido en algún momento del propósito de Dios en su vida. Y entonces dice el versículo 7 y 8, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Son esos bienes, esas riquezas. Dentro de esas riquezas, nuestro Dios nos concede la remisión de pecados. O sea, el pago de nuestros pecados, el pago de la deuda por la cual nosotros estábamos vendidos y estábamos condenados a muerte. Porque era impagable esa deuda. Y entonces Dios nos da esos bienes. Es un regalo de Cristo para que nosotros pudiésemos hacer, para que se pudiese generar esa operación y él nos rescatara de la muerte. Tuvo que pagar con su vida. Por eso en Segunda de Corintios, capítulo 8, dice, hermanos, que él siendo rico se hizo pobre. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvo que pagar una deuda. Porque entonces dice el versículo 7, versículo 8, que sobreabundó en nosotros. ¿Y cómo se ven esas riquezas, hermanos? Esas riquezas que a veces las personas andan esperando que sean dinero, ¿verdad? Que sean recursos materiales, puestos sus ojos siempre en la espera de lo material, dice el verso 8, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces esas riquezas se manifiestan en sabiduría e inteligencia, hermanos. En espiritual sabiduría y en espiritual inteligencia. Y dice el verso 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Entonces esta riqueza nos va a permitir entender, nos va a permitir ver, hermanos, eso que estaba escondido. Y que a causa de la falta de esta riqueza no podíamos, no podíamos ver. Y bueno, entonces Dios viene y nos enriquece a través de su espíritu. Porque todo esto viene por su espíritu. Y ya habíamos visto que eso tenía un propósito. ¿Por qué? Porque para transitar el desierto entre Egipto y la tierra prometida, se necesitaba esa riqueza para poder liberar la conciencia del pueblo de Israel. Porque si no se libera la conciencia, porque si no se limpia la conciencia, no hay oportunidad, no hay oportunidad de transitar hacia la verdadera libertad que prometió Dios a sus hijos. Como Cristo decía, la verdadera libertad en Cristo Jesús. Entonces, esta parte, esta riqueza que va a ser otorgada a través del espíritu y que se va a manifestar en esta parte de toda sabiduría e inteligencia, más que en bienes, hermanos. En bienes, en bienes, hablo de bienes materiales. Esto va a permitir, dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 17 y 18. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría. Tienes que interesantes esta parte. Por eso les decía que esto se manifiesta a través del espíritu. Espíritu de sabiduría, de revelación para su conocimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál aquella superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. La cual obró en Cristo, porque él nos mostró este camino, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Este camino, hermanos, nos nos va a llevar a ese proceso de la resurrección de los muertos. Por eso todo es todas estas riquezas que Dios derrama tienen ese objetivo. Pero mientras pasamos ese proceso, necesitamos gobernar nuestro ser exterior. Y para eso necesitamos, hermanos, los frutos del espíritu. Se tienen que desarrollar y es ahí donde tenemos que trabajar con esta sabiduría y con esta inteligencia, con esta espiritual sabiduría y con esta espiritual inteligencia que se manifiesta como bienes espirituales, gracias a Cristo Jesús. Ahora bien, Filipenses, capítulo 1. Porque para que se desarrolle necesitamos mirar, necesitamos estar bien atentos a Jesucristo. Ya que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Perdón, versículo 9 al 11. Y esto ruego, decía Pablo a los filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Y esta no es la ciencia humana. Esta es la ciencia divina, la ciencia del santo de Israel, como le llaman las sagradas escrituras. Esta es esta ciencia, hermanos. Esta ciencia no es como la ciencia terrena. Esta ciencia procede del cielo. Esta ciencia procede del pensamiento divino. Y esta ciencia, hermanos, contiene todas aquellas cosas necesarias para la verdadera libertad y para también. ¿Y cuál es esa verdadera libertad, hermanos? Es la transformación de nuestros cuerpos. De seres mortales a seres inmortales. De seres con corrupción a seres incorruptibles. Entonces, esto que estamos leyendo, dice el versículo 9. Y en todo conocimiento, ¿para qué? Dice el verso 10. Porque pues hoy, hermanos, no podemos flotar. Somos seres humanos. Estamos hechos de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Razonamiento, emociones y sentimientos. Y la parte material donde se manifiestan estas condiciones. Y también, hermanos, estamos formados, como dice la escritura, por un ser exterior que se está desgastando. Y por eso es un ser interior que se renueva. Pero se renueva si estudiamos. Se renueva si practicamos. Se renueva si analizamos. Porque si no, no hay renovación. No existe la renovación. Entonces, dice el versículo, ¿para qué discernáis lo mejor? Ya cuando hablamos de discernir es que ya Dios nos ha dado juicio. Nos permite entender sus pensamientos, hermanos. Nos permite entender también los pensamientos humanos y las intenciones del pensamiento humano. Dice el verso, ¿para qué discernáis lo mejor? Que si hay sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia. Y aquí está lo que dice Galatas, capítulo 5, verso 22, 23. Llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y lo or. A gloria y lo or de Dios. Ahora, ¿por qué es importante estar llenos de estos frutos de justicia? Porque tenemos que aprender a obedecer. Y para aprender a obedecer, tenemos que hacer padecer a nuestra carne. Que es, hermanos, uno de los principales obstáculos, curiosamente, hermano. En este proceso de libertad, de liberación, de verdadera libertad. Como decía Cristo, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así lo dijo el Señor Jesús en San Juan 8, versículo 36. ¿Por qué? Porque el siervo no va a quedar en casa para siempre. El hijo. Solo los hijos van a quedar en casa para siempre. Solo los hijos van a poder accesar a la vida eterna. Solo los hijos van a disfrutar de las bendiciones eternas de Dios. El siervo no. Y cuando habla de siervo, está hablando del pecado. Un siervo de pecado finalmente va a ser desarraigado. Finalmente, como le pasó a Israel, va a quedar postrado por esos malos hábitos que tenemos y que por falta de este proceso no podemos superarlos. Y esos hábitos terminan siendo, hermanos, lo que nos impide gozar de una vida plena dentro de la iglesia y disfrutar de estas inmensas e inescrutables riquezas, de estos bienes celestiales en Cristo. Bueno, entonces ya viendo esta parte, les comentaba que esos frutos son necesarios porque tenemos que obedecer. Pero Cristo nos muestra una parte acá en Hebreo que perfectamente describió Pablo. Pablo, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice Y aunque era hijo, Hebreos 5, 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir, hermanos, que la obediencia viene, está ligada al padecimiento, pero no al padecimiento del ser interior, sino del ser exterior. Porque hay una lucha, según Gálatas, entre el espíritu y la carne. Es una lucha diaria, constante, porque la carne quiere, hermanos, siempre. La carne quiere siempre el placer inmediato, el gozo, la alegría inmediata, el premio inmediato. No se quiere esperar. La carne, hermanos, lejos de tener paciencia, tiene impaciencia. Con tal de conseguir lo que quiere, hermanos, en lugar de tener caridad, tiene impiedad. Por eso esas conductas constantes que tenemos, en las que inclusive caemos en la impaciencia y faltamos el respeto a las personas, porque nos surge ya que nuestra carne siempre está en ese, y más en estas formas de vida tan aceleradas, en donde ya lo queremos todo rápido y bien, y si no nos lo da, nos descomponemos. Y así se está viviendo, en este proceso tan temporal, que huele a muerte, sin duda, hermanos, y que inclusive se está educando de esta manera. Se está educando a niños, a adolescentes, a jóvenes, a hombres, a adultos, para, para la, para esta forma tan acelerada, para esta forma tan aprisa de quiero conseguirlo y quiero tenerlo ya. No importa, hermanos, que el resultado final sea la muerte. Yo ahorita quiero degustar, hoy, pero te dijo el médico que no, que, que te esperes, que termines el tratamiento. No, 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 pero yo creo que poquito, no pasa nada. Eso es una mente, hermanos, muy limitada, y es muy probable que ese tipo de mentes sea una mente esclavizada, precisamente a esos pequeños placeres que parecen inofensivos, pero que son los que nos postran y que constantemente nos están postrando y lastimando. ¿Por qué razón? Porque no se ha manifestado una de esas partes, quizá, porque se desarrollan ciertos frutos y otros no, y tenemos que poner mucha atención en los que no se han desarrollado, porque son ahí, es ahí nuestro talón de Aquiles, es ahí nuestra debilidad. Por eso dice que por lo que padeció, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero ¿cuál es el resultado? Dice el verso 9. Y consumado, compártanme estos versículos desde el verso 7 al 9, si lo tienen en una, en una versión moderna, hermanos, Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9, estoy leyendo el verso 9, y consumado, vino a ser causa de eterna salud, y ahí está, eterna salud o salvación. Esta forma de vivir en la que hiero mi cuerpo, como dice Pablo, ¿por qué hiero mi cuerpo? Si tengo que amarlo, porque mi cuerpo de repente no quiere lo que es eterno. Mi cuerpo quiere lo que es inmediato. Mi cuerpo quiere mi carne, que adquiere en este momento el premio. Es más, quiere el premio antes siquiera de trabajar, antes de estudiar, antes, ya quiero el premio. Quiero pasar el examen aunque no estudié todo el año. Quiero tener el empleo aunque no me preparé. Quiero ascender aunque no he hecho los méritos. Quiero tener mi carrera aunque no he pasado el proceso. Y es tanta mi, voy a decir una torpeza, pero es tanta mi desesperación que prefiero ir a pagar el examen que ponerme a estudiar para pasar. Prefiero ir a pagar mi título que ponerme a estudiar y a pasar los procesos. Prefiero comprar al... Y así, hermanos, en cosas tan insensatas como decía la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo, si en lo poco no somos cielos. Prefiero, hermanos, saltarme los tratamientos y decir, yo creo que ya estoy listo. No, espérate, faltan días. No, 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 no. Yo ya me siento bien. Y son indicadores de una forma de vida, hermanos, que siempre va a apostar al ser humano en aquello que Dios no quiso. Pero les decía lo que decía Pablo. Por eso Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 9, decía el verso 27, antes hiero mi cuerpo. Y ahí está el dolor que nos permite entender la obediencia eterna, no la obediencia temporal esa a la cual a veces aspiramos, aunque es un indicador. Pero dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, que sirva las leyes de Dios, que sirva la voluntad de Dios, que sirva el conocimiento divino, que me sirva como un vehículo que me lleve a la eternidad. No como el objetivo principal de mi existencia, que me lleva cautivo a hábitos, a costumbres, hermanos, a vicios que me van a poner en riesgo y que finalmente me van a apostar, hermanos, y no me van a permitir trascender. Por eso, los frutos del espíritu, entre ellos la paciencia, la tolerancia, la bondad, la benedad, la fe, el gozo, la mansedumbre, la caridad, son fundamentales para la travesía que necesitamos. Para poder gobernar este cuerpo, al que dice Pablo, yo lo hiero. ¿Por qué? Porque para terminar el tratamiento mi cuerpo se hiere. Porque él quiere comer de todo. Y el médico dijo que no. Y entonces mi cuerpo pide y dice, pero tantito, por favor, da, mi casa se me arrodilla. Un tantito de ese líquido gaseoso. A ver qué puede pasar. Ah, nos puede pasar todo. Ay, tantito de esto bien grasosito. Dice Pablo, por eso hiero mi cuerpo, porque esto es una carrera hacia lo eterno. Y bueno, estamos hablando de cosas simples, ¿verdad? Pero también ya hablamos de cosas no tan simples como las emociones y los sentimientos humanos. También tengo que herir mi cuerpo para tomar las mejores decisiones, para que viva yo con los mejores sentimientos y las mejores emociones hacia la iglesia, hacia mi prójimo, hacia mi pareja. Pero necesito herir mi cuerpo, porque a veces mi cuerpo, impaciente, intolerante, quiere ya, quiere ya tomar las decisiones que no le convienen. Y luego viene la parte espiritual, en donde está el ser interior, donde está el que ama hacer la voluntad de Dios, el que se deleita, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Y ahí está la lucha. Entonces, dice Pablo, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser, yo mismo venga a ser reprobado. Y es contundente, Pablo, cuando dice el verso 25, y todo aquel que lucha, que tiene esta batalla hacia la eternidad, hacia la vida eterna, hacia el reino milenial, hacia el reino eternal, dice, de todo se abstiene, de todo lo que sea pecado, que sea una transgresión, se abstiene, de todo se abstiene. Todo el que está luchando por alcanzar la vida eterna, por eso decía el Señor Jesucristo, solo los valientes, los que hieren su cuerpo, los que lo ponen en servidumbre, para poder lograr que el ser interior triunfe. Y entonces, eso viene de bendición y vida. Solo eso, nos garantiza este proceso hacia la eternidad. Entonces, esta parte que antes hiero mi cuerpo, es contra natura, porque alguien que no entienda esto va a decir, ¿cómo voy a herir mi cuerpo? Pues sí, porque no todo lo que me pide mi cuerpo es lícito. Si voy a una taquería, voy a hacer una torpeza a lo mejor, pero en cosas tan vagas y tan simples como eso, nos probamos. Y hay suadero, hay cabeza de pez, pero también hay chorizo, de puerco y tapita. Está tan simple como eso. Hiero mi cuerpo, ¿por qué? Porque cuando recién estoy saliendo de Egipto del mundo, todavía mi mente, de mi ser exterior, dice, pero tantito, si no hiero mi cuerpo, si no lo pongo en servidumbre, si no gobierno a mi carne, si no amortiguo los deseos que están sobre la tierra a mis miembros, y si le doy a mi carne, si le cumplo su capricho, así les llamo yo, sus caprichos, voy a terminar pagando las consecuencias. Así entonces, vuelvo a repetir, entonces, ¿por qué se necesitan los frutos del espíritu? Porque si no, no voy a poder lograr gobernar a mi carne. Es que es como un caballo desbocado. Así lo ve, vamos a ir, vamos al libro de los Salmos, maravilloso Salmo, hermanos. que escribe el rey David, dice, el capítulo 32, acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 32, dice de la siguiente manera, versículo 8, te haré entender, ese es el proceso que tiene el espíritu en nuestra vida, hacernos entender, hacernos entender que su palabra, la ciencia del santo de Israel, la ciencia, la sabiduría que no está entre las gentes, que no se encuentra, la ciencia que procede de lo alto, te haré entender, dice Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar para poder salir de la esclavitud y ir hacia la libertad, para poder salir de Egipto y llegar a tierra prometida, para poder salir de la muerte a la cual estamos condenados y accesar a la vida eterna, para salir de las maldiciones naturales que nos llevó la desobediencia y llevarnos a las bendiciones de Dios, eso es lo que está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, esos ojos maravillosos de Dios en la tierra que son Cristo y su espíritu, que ven y que nos enseñan sobre ti fijaré mis ojos y dice amados hermanos, no seáis como el caballo, vean que interesante, o como el mulo, esa es nuestra carne, es como un caballo, como un mulo, impetuoso, rasca la tierra, le gusta la batalla, no le teme a la muerte, hasta que ya la tiene cerca, reflexiona, pero esto es algo muy interesante, dice no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, sin la comprensión de la ciencia del santo de Israel, esta es la parte que nos lleva a darle a nuestra carne, y yo escucho cosas bien insensatas todo el tiempo hermano, pero esta es la razón, la razón está diciendo la palabra de Dios, dice no seas como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, con cabestro y con freno, su boca debe ser reprimida, para que no llegue a ti, verso 10, muchos dolores para el impío, más el que espera en Jehová, y cuando hablamos de esperar en Jehová es esto, que nos haga entender, pero sin que pierdan este texto, vamos a proveer Dios, capítulo 1, entonces, si este es el principio de todas las cosas, más hacernos entender, dejar de ser como caballos y como mulos, dejar de usar, dejar de cumplirle los caprichos a nuestra carne, y herirla, ¿por qué? Pues porque quiere ya, espérate, no, pero yo ya quiero disfrutar de los placeres de la intimidad, espérate, cásate, espérate, y un proceso, una amistad primero, luego conoce a la persona, luego, dale paz a su familia, dale paz a la tuya, luego, haz todo, o, presentemente y en orden, espérate, no, pero es que yo ya amo, o sea, no amo, es lo que tu carne, te está jugando una mala pasada, tu carne, ya quiere, el premio, que sin duda Dios ha permitido, pero a través de un proceso, de un proceso, que está escrito en la ciencia del santo Israel, es que yo ya quiero tener esto, y entonces, pues, espérate, es que yo ya quiero probar lo otro, no, no seas como el cabal, como el mundo, sin entendimiento, ¿por qué? pues, porque va a haber mucho dolor, entonces les decía que proverbios, dice el capítulo, capítulo 1, versículo 23, dice contundentemente lo siguiente, volveos a mi reprensión, dice, a la enseñanza, a la instrucción, a la doctrina, volveos a mi reprensión, y aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras, qué hermoso es esto, por eso el pentecostés, nos concede este proceso, ¿para quién? para los que han creído, y en ese proceso, se van a desarrollar los hurtos necesarios, para gobernar, para frenar, para amortiguar, mis miembros físicos, que están sobre la tierra, decía Pablo a los colosenses, estas palabras que estoy leyendo, por eso toma sentido, lo que está diciendo Pablo a los hebreos, el padecimiento, le mostró al Señor Jesucristo, que la obediencia, estando en la carne, no es algo sencillo, no es algo sencillo, porque la carne en sí misma, no tiene paciencia, ¿dónde está la paciencia? ¿dónde está la tolerancia a la bondad? Está en el ser interior, a él se le deben de dar, los hilos, las riendas de nuestra vida, capítulo 3, de Colosenses, versículo, cuatro, cuando Cristo, vuestra vida, porque Cristo es nuestra vida, se manifestare, obviamente hermanos, a través de su espíritu, entre vosotros, también seréis manifestados, con él en gloria, amortiguar, amortiguar, es como los amortiguadores, controlar, controla, gobierna, eso es lo que hacen, los amortiguadores, en los carros, controla, que no haya un caos, que no haya un zangoloteo, que no se dañe el carro, los frutos del espíritu, son un amortiguador, que hace que no nos descontrolemos, que no se descomponga, nuestro vehículo, que es el cuerpo físico, amortiguar, pues, vuestros miembros, que están sobre la tierra, lo físico, para que la fornicación, esa parte desmedida, esa desesperación, por disfrutar, de una etapa de nuestra vida, sobre todo en la juventud, no se salga del control, pero se necesitan esos frutos del espíritu, ese amortiguador, por eso, se necesita tener esto constantemente, se amortiguar, pues, amortiguar, pues, vuestros miembros, que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, o sea, la contaminación hacia las cosas, que no son las correctas, de este mundo, molicia, mala concupiscencia, compartan ese texto, en una versión moderna, para que veamos, la traducción, en un lenguaje actual, de estas definiciones, y les tengamos mejor entendimiento, mala concupiscencia, y avaricia, que es idolatría, y dice el verso 6, por las cuales cosas, la ira de Dios, y ahí está de lo que disfrutamos, en lugar de disfrutar, de el amor, de la paz, dice, por las cuales cosas, la ira de Dios, viene, sobre los hijos, de rebelión, ahí está, entonces, estos frutos, son un amortiguador, es lo que nos permite, decirle, no a nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo, como un niño berrinchudo, se tire al piso, y patalee, y gritonee, y se descomponga, pero nuestro ser interior, con la templanza, la paciencia, amortigua, no deja que se descomponga, que se descontrole, que se salga, de su lugar, vuelvo a repetir, por eso, cuando los amortiguadores, de los autos, ya no sirven, pues sentimos, unos golpanazos, cada que pasamos, un bache, verdad, que un bache, podría ser un obstáculo, de la vida, lo pasamos, y pum, o se truena, o se truena la suspensión, y ya se echó a perder mi cargo, no, amortigua, y en los bachecitos, no deja que ande brincando, así como si fuera, como un canguro, sino, suavecito, me lleva suavecito, por los caminos sinuosos, me permite controlar, la dirección en la que voy, no me arriesga, que me voltee, a que me, a que choque, es muy, muy, estoy haciendo una comparación, hermanos, pero no confundirlos, entonces, los frutos del espíritu, van a ayudar, para que mi carne, no se me salga de control, para que no sea yo, un desesperado, como le pasó a Saúl, en algún momento, y echa a perder, y echa a perder mi vida, hoy, hermanos, no todo, pero una gran cantidad, de nuestro sufrimiento, tiene que ver, con no herir a nuestra carne, con tenerla consentidota, y con decirle, ándale, que quieres, usted hace daño, pero ándale, cómetelo, anda, bébetelo, anda, haces esto, anda, haces aquello, pues sabemos, que no es, este, que vas a vivir en ira, y esto se va a convertir, en un problemón, pero ándale, vive en unión libre, porque, te desesperaste, y así, cosas como esta, cosas semejantes, a esas, como decía Pablo, de las cuales, os denuncio, que los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios, lo dijo Pablo, lo, y cuando ya vemos esa parte, esta es la parte, hermanos, en la que tenemos que meditar, tenemos que meditar, que estamos en una carrera, en una carrera, la cual tenemos que ganar, para poder obtener la corona, decía Pablo, en este texto, que leímos, voy a regresar, a la primera carta, que pidió Pablo, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 9, donde decía, y todo aquel, que lucha, de todo, se abstiene, de todo, lo que es pecado, se abstiene, sea en su espíritu, sea en sus emociones, sea en su cuerpo, se abstiene, que es el pecado, el pecado, es la transgresión, de las leyes de Dios, según primera de Juan, capítulo 3, el pecado, es la transgresión, es la desobediencia, de la ley de Dios, primera de Juan, primera carta, que secribe Juan, capítulo 3, verso 4, cualquiera que hace pecado, traspasa, desobedece, también la ley, pues el pecado, es la transgresión, de la ley, y sabéis, que él apareció, que Cristo apareció, en nuestra vida, que Cristo se sacrificó, que Cristo resucitó, que Cristo nos otorgó, su espíritu, para quitar nuestros pecados, y cómo los va a quitar, enseñándonos, que para poder guardar, para que mi espíritu, mi ser interior, se mantenga íntegro, y no ponga en riesgo, su camino a la vida eterna, necesito herir a mi cuerpo, que ese no, se quiere someter, y que todo el tiempo, está latente el riesgo, si no controlo, y si no crezco, en el ser interior, está latente, en algún momento, que me venza, como pasó, con muchos hombres, de la iglesia, a ver, escríbanme hombres, que se les salió, de control, su carne, y que terminaron, poniendo en riesgo, la vida eterna, o la perdieron, de plata, que no tuvieron, esos amor, ese amortiguador, que son los frutos, del espíritu, que hace que nos gobernemos, y que, primero trabajemos, como es el proceso natural, dice, labrador, para recibir los frutos, es menester, que trabaje primero, el joven, la joven, que quiere una vida maravillosa, que busca una buena pareja, es necesario, que trabaje primero, en gobernarse, para que, para que decida, para que decida, para que, esa pareja, que va a encontrar, yo platico, estoy platicando mucho, con los jóvenes, porque hoy, esa impaciencia, ese acelere, de que yo ya quiero, y es que yo siento, y es que, no es otra cosa, más que una tremenda, falta de ese amortiguador, que me permite, decidir con el espíritu, con el razonamiento, y no con el carne, pero que, tristemente, terminamos viendo, los desenlaces, horribles, que se dan por, por no trabajar, en esta parte, por eso Cristo decía, es un texto, de una escuela sabática, trabajar, no por la comida, que perece, no por las emociones, y sensaciones, y por esas, este, efímeras emociones, que perecen, que así como vienen, se van, ese falso amor, que así como vino, viene motivo, ya se fue, y ahora ya se quieren separar, y no tienen ni un año, ¿por qué razón? Por esta parte, que hoy estamos, estudiando, entonces dice, versículo, estamos leyendo, primera de Juan, capítulo 3, verso 5, y sabéis, que él apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado, ¿para qué aparece? para que no pequemos, porque eso es lo que nos condena a muerte, eso es lo que nos postra, en el desierto, eso es lo que impide, que seamos, bendecidos, y vivamos en maldición, por eso es claro, Gálatas 3, cuando dice, Cristo nos redimió, nos rescató, de la maldición, de la ley, porque es la, es esta forma, de vivir, en la que queremos, todo, en la carne, quiere todo, este, bien y ahorita, y si no se lo dan, padece, se duele, se emberrincha, ¿qué dice Dios? no seas como un caballo, no seas como un mulo, sin entendimiento, no, porque eso es, lo que hace padecer al ser humano, entonces, Pablo dice, voy a regresar, a lo que estamos leyendo, de primera de Corintios 9, por eso Pablo decía, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, aunque padezca, y ellos a la verdad, habla de este comparativo, en su tiempo, de los atletas, de ese tiempo, y si ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, un pedazo de metal, sea de oro, de plata, de lo mejor, de todos modos, va a dejar de ser, no tiene valor, además nosotros, una corona incorruptible, así que yo, de esta manera, corro, dice Pablo, en esta carrera, hacia la libertad gloriosa, de los hijos de Dios, nosotros, como Pablo, dice yo, de esta manera, corro, no como a cosa incierta, no a ver si, a ver si lo logro, no, porque Dios, puso sus leyes, para lograrlo, no para ver si lo logramos, pero, aquí está la parte de nosotros, en la que tenemos que trabajar, para lograrlo, yo de esta manera, corro, dice Pablo, no como a cosa incierta, de esta manera, peleo, no como quien hiera al aire, antes hiero mi cuerpo, y lo pongo al servicio, de la voluntad de Dios, aunque mi cuerpo, no pierda, aunque mi cuerpo, se resista, lo pongo, al servicio, de la voluntad de Dios, porque, dice, pues no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo, venga a ser reprobado, que en algún momento, mi cuerpo, me saque ventaja, y por no tener, la paciencia, la tolerancia, la templanza, que es el autodominio, pues entonces, echa a perder, todo, y esta parte, entonces, nos lleva a lo que dice, segunda de Corintios, la titulación, pues hay un dolor, que es el dolor, que uno siente, hermanos, ya tiene años, que me dedicaba yo a correr, por los cerros, los montes, los bares, y las llanuras, y a veces llevábamos, nuestros cuerpos, al extremo, donde ya, casi se nos acalambraban, porque eso nos permitía, hermanos, ir creciendo más y más, o sea que, entre más era el dolor, en nuestro cuerpo, iba generando más resistencia, y entonces, ya no corríamos, cinco, ni diez, podíamos correr, quince, veinte, treinta, cuarenta kilómetros, y nuestro cuerpo, nos podía correr, pero cuando empezamos a correr, pues no corríamos, ni cinco kilómetros, y al otro día, no queríamos, ni levantarnos, porque el ácido láctico, que se acumula en los músculos, hace que duela horrible, pero decía, quien nos ayudaba, entonces, el proceso decía, entre más dolor, es un indicador, que estás mejorando, y va a ir desapareciendo, ese ácido láctico, luego, nos daban dietas, solo agua, o electrolitos, frutas y verduras, y bueno, pues lo que conocemos, en general, nos daban granos, nos daban leguminosas, nos daban muchas cosas naturales, y curiosamente, nos daban carne medida, ¿no? Porque precisamente, la carne, pues nos hacía, que en lugar de crecer, retrocediéramos, en este proceso, de entrenamiento, entonces, cuando dice Pablo, esto entiende uno, perfectamente, de lo que está hablando, está hablando, que sin dolor, no hay crecimiento, si una persona dice, no, yo ya no voy a correr, porque duele horrible, yo ya no voy a ir, voy a decir ahora, a los jóvenes, yo ya no voy a ir, porque me duele todo, obedecen a los que se disciplinan, dice, no hay arrepentimiento saludable, de lo que no hay que arrepentirse nunca, porque no es, porque no está sufriendo mi cuerpo, porque ando yo haciendo cosas malas, está sufriendo, porque lo estoy ejercitando, para que haga lo recto, para que tenga paciencia, tolerancia, para que espere las cosas, que son correctas, no se echa a perder, y dice el versículo, 10, sigo leyendo, más el dolor, de este siglo, más el dolor, que es por desobedecer, por, por complacer, a mi carne, así tan fácil, como me pide, y se lo doy, como los niños, cuando, si no me lo das, me aviento al piso, pues no te lo voy a dar, y aviéndote al piso, las veces que quieras, pero no te lo voy a dar, porque así, no se piden las cosas, porque si te las doy, jamás voy a poder controlarte, nunca más, o me vas a chantajear, o me vas a avergonzar, por eso tienes que aprender, a pedir, como se debe de pedir, con razonamiento, y a ganarlo, no a pedirlo, entonces, esta parte es muy similar, dice, amados hermanos, termina diciendo esta parte, Pedro, por eso Pedro, y ya entramos al primer punto hermanos, al primer punto del espíritu, que va a ir acompañado de otros, que tenemos en Galatas capítulo 522, ah, por decir, los hijos de Eli, verdad, tenemos a los hijos de, a los hijos de Eli, a los hijos de Samuel, al hijo de David, también Samson, sí, también pasó David, Judá, hijo de Jacob, también Julio Silva, le ha sucedido, a lo largo de este proceso de vida, cosas, en las que, he tenido, que vivir consecuencias horrendas, por no haber, tenido esos, ese amortiguador, que me permitía, controlar mi camino, hacia la eternidad, entonces, es esta parte, gracias hermana Claudia, muchísimas gracias, ahorita vamos a ver un ejemplo, ya cuando entremos en el primer punto, que es la caridad, mi hermano José, Yafet, gracias a usted, mi hermana Diana Edith, gracias por compartir, hermana Rosy, Dios la siga bendiciendo, gracias hermanos, amados, por aquí voy a leer, esta parte que nos compartieron, de Colosenses 3, 3, 6, pues, ustedes ya han muerto, para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado vida, vida verdadera, esto me encanta, vida verdadera, cuando Cristo venga, también ustedes estarán con él, y compartirán su gloriosa presencia, por eso, den muerte a todos sus malos deseos, y esta es la parte que Pablo habla de herir, que tenemos que herir, nuestros malos deseos, pero por supuesto que nuestro cuerpo se hiere, verdad, dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas, ya habla más consistente, más claro, no sean indecentes, dominen, y ahí están los frutos del Espíritu, para eso sirven, dominen sus malos deseos, y no busquen, amontonar dinero, pues es lo mismo, que adorar a Dios es falsos, todo esto hace Dios, todo esto hace que Dios se enoje, con los desobedientes, gracias, muy claro, verdad, miren aquí, nuestra mano nos comparte, hagan pues morir, todo lo que hay, de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría, gracias mi hermana Diana Edith, saludo también a la distancia, mi hermana Glenda, a mi hermana Elcita, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, entonces, esta parte que nos muestra la Sagrada Escritura, ahora entonces nos pone, hermanos, con toda claridad, en un cuadro de cómo estamos, cómo está nuestro ser interior, nuestro ser exterior, ahora podemos hacernos un análisis, de lo que pensamos, de lo que decimos, y de lo que hacemos, y podemos entender las intenciones, de qué va a suceder, porque lo que estamos analizando, hermanos, nos lleva a Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice, bienaventurado el varón, que sufre, que soporta, que aguanta, por eso es el padecimiento, por eso Pablo dice, yo tengo que herir mi cuerpo, para lograrlo, para lograr, para lograr controlar, para poder, soportar, la tentación, necesito, dijo Pablo, herir mi cuerpo, verso, versículo 12, de Santiago, lo estoy leyendo, hermanos, porque cuando fuere probado, una vez que pase la prueba, una vez que lo logre, recibirá la corona de vida, y esa es de la corona, que habla Pablo, en 1 Corintios 9, que Dios ha prometido, a los que, le aman, que Dios, ha prometido, a los que, le aman, entonces, este punto, hermanos, nos lleva, vamos a regresar, al Salmo 32, por eso Dios, es tan incisivo, con David, diciendo estas palabras, versículo 8, te haré entender, y te enseñaré, entonces, cuando entendemos, bien este proceso, hermanos, cambia nuestra manera, de ver la vida, nuestra manera, de estudiar la Biblia, nuestra manera, de razonarla, de practicarla, cambia totalmente, también nuestras emociones, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestros actos, nuestra esperanza, cambia todo, los amortiguadores, los frutos del espíritu, que hacen que este camino sinuoso, sea un camino, suave y parejo, y controlado, me permite disfrutar, de esta parte, que dice hermanos, Salmo 32, versículo 8, te haré entender, y te enseñaré el camino, en que debes andar, sobre ti, fijaré mis ojos, no seas como el caballo, o como el mu, lo dice, sin entendimiento, con cabestro, y con freno, su boca debe ser reprimida, para que no lleguen, a ti, entonces, todo lo que Dios, va a enseñarnos, a través de Cristo, es para esto, este es el, este es el propósito, gobernar, gobernar, nuestro cuerpo, usar, según Romanos 6, nuestros miembros, ya no como los usamos, hermanos, para gozar, de la vida loca, verdad, y para tomar, decisiones tan locas, que a veces, nos ponen hermanos, al borde, de la muerte física, y no es que no, tengamos bien entendido, es que vamos a morir, hermanos, esto es una ley, bueno, no todos, verdad, Pablo dice, en tesalonicenses, que cuando venga, el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego dice, luego nosotros, los que habremos quedado, o sea, los que estén vivos, quiere decir, que cuando venga el Señor Jesús, habrá hermanos vivos, hermanas vivas, y que se van a mutar, no van a, no van a tener la necesidad de morir, simplemente se van a mutar, van a transformarse, de seres mortales a inmortales, pero en lo general, según Hebreos 9, está establecido, que el hombre muera, una sola vez, y después el juicio, es el proceso natural, que vive el Señor Jesús, lo que sí hermanos, tenemos que cuidar, es que esa muerte, no llegue por la insensatez, de no haber gobernado, nuestros miembros, que están sobre la tierra, vamos a Romanos, les decía yo, Romanos capítulo 6, luego vamos a ir a Iglesia 3, porque ahí dice, ¿por qué hemos de morir, antes de tiempo? ¿por qué no hemos de cumplir, nuestros ciclos de vida naturales? Ahora, hay circunstancias, siempre decía, luego mis chicos, ¿verdad? como cualquier joven, dice, bueno, pero pues es que tal, fulano o fulana, no voy a decir nombres, se cuidó, era vegana, esto, y se murió de cáncer, le digo, eso no es una justificación, para que no cuides tu cuerpo, para que no lo hieras, para que no haga lo que quiera, si yo me cuido, y por alguna circunstancia, me llega a suceder eso, eso no te da derecho, ni tampoco pretexto, para que no te cuides, lo más ignorante, es que pienses eso, y lo más peligroso, es que tu carne, es la que te está diciendo, ah mira, de todos modos, se cuidan, y así les va, eso es ser como un caballo, y como un mulo, sin entendimiento, si eso pasó, pasó y ya, esas son las cosas extraordinarias, que solamente Dios, decide, está bien, eso sí lo decide nuestro Dios, así fue, pero hay circunstancias, de las que nosotros, nosotros adelantamos, esos procesos, y lo dice la escritura, no seas insensato, por qué has de morir, antes de tiempo, quiere decir, que si se adelantan, estos procesos, por qué, porque Julio Silva, es como un mulo, y como un caballo, sin entendimiento, y su cuerpo impetuoso, lo lleva, a tomar decisiones, incorrectas, entonces, este, este punto, que les decía de Romanos 6, es muy importante, porque Pablo, dice hermanos, versículo, 12, no reine pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, parte física, para que le obedezcáis, ahí está la palabra, ya no le obedezcas, Julio Silva, ya no le obedezcas, él quiere, y él te dice, pero dame tantito, hoy tienes un hoyo, del tamaño de la luna, en la panza, y quieres que te dé, tantita salsa, valentina, y de la negra, y quieres que todo, le ponga eso, tú no quieres una úlcera, tú quieres un hoyo, luego un cáncer, ¿verdad? Pero, ¿por qué seremos insensatos, si vamos a morir antes de tiempo? ¿Y por qué vamos a dejar de disfrutar, de la fruta, de las verduras, de la creación de Dios, de manera controlada, porque tú tienes un capricho, cuerpo, ¿por qué? Por eso Pablo decía, no reine, no gobierne, no tenga el control, pues el pecado, en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis, en sus concupiscencias, en esos deseos, en los que hasta lloramos, porque nos den las cosas, sabiendo que nos va a provocar, un dolor que destruye, todo lo bueno, dice el verso 13, ni tampoco presentéis, vuestros miembros al pecado, por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios, como vivos, de los muertos, y vuestros miembros a Dios, por instrumentos, de justicia, porque el pecado, cuando ya los frutos del Espíritu, se están desarrollando, están desarrollados, porque el pecado, no se enseñoreará, ya no nos va a gobernar, pero se necesitan, los frutos del Espíritu, de vosotros, pues no estás, no estás bajo la ley, no estamos condenados, por la ley, juzgados por la ley, sino estamos guiados, por la gracia, por esas riquezas, inescrutables, del conocimiento, y de la sabiduría de Dios, que nos permiten, ser totalmente libres, entonces, entonces, esta parte, hermanos, esta parte, termina diciéndole a Pablo, versículo 21, verso 20, al 23, porque cuando fuisteis, siervos del pecado, cuando nuestro cuerpo, le obedecíamos, en sus berrinchitos, dice aquí, éramos libres, acerca de la justicia, porque no teníamos control, éramos un carro, sin amortiguadores, rebotábamos, y esos rebotes, nos llevaban a una barranca, nos llevaban a un pozo, nos llevaban a un hoyo, nos descomponíamos, constantemente, estábamos tirados, en el camino, todo el tiempo, lamentándonos, sin control alguno, pero es que, el joven de hoy, pero por qué, toma esta decisión, pero si me dijeron, mis papás, pues sí, pero no hay amortiguadores, no hay frutos del espíritu, y a los adultos, nos pasa también, si no hay conocimiento, dice hermanos, entonces, versículo 20, qué fruto teníais, aquellas cosas, de las cuales, ahora os avergonzáis, porque son vergonzosas, hermanos, no será vergonzoso, estarme destruyendo, sufrir, le digo a mis hijos, curiosamente, tener dinero, no es bendición, cuando no tienes sabiduría, porque a veces, la persona que no tenía, comía de como los reyes, hermanos, tenía en su mesa, verduras, tenía leguminosas, tenía fruto, tenía todo, aún no teniendo, vamos a decirlo así, en exceso, pero de repente, tuvo en exceso, y ahora su mesa, está llena de pura, de muerte, y le digo, y tú escuchas una oración, y esa persona dice, te damos gracias Dios, porque nos llenaste, de grandes bendiciones, ¿cuáles? si el dinero, hoy sirve para matarte, destruirte, para dividirte, antes no había, y estabas bien unido, estudiabas con tus chicos, estabas más unido con tu esposa, el celular no era tan avanzado, por lo cual, no le dábamos tanta importancia, ahora ya no hay unidad, ahora ya no nos sentamos juntos a comer, ahora ya no platicamos nada, ya no hay dirección, estoy hablando de al aire, ¿verdad? yo sé que no pasa eso dentro de nosotros, pero estoy hablando al aire, le digo, y no, por eso dice Dios, no seas sin entendimiento, o sea, estás haciendo una oración, en algo que no es una realidad, eso que te di, lo estás usando, estás usando para destruir, para alejarte de la iglesia, para destruir tu salud, para destruir a la familia, para dividirla, ahora es malo tener, pero por supuesto que no, pues si Dios es el que da poder, para hacer las riquezas, y la riqueza de Jehová, jamás va a entristecer al ser humano, entonces, pero esa riqueza primero es, son bienes celestiales, entonces dice Romanos, al final, ¿qué fruto? ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, más ahora librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto, la santificación, esos frutos nos deben de santificar, apartar totalmente del mal, y por fin, por propósito, por objetivo, alcanzar la vida eterna, porque la paga de seguir viviendo así, aunque nos digan que no, es la muerte, aunque Satanás, porque Satanás usa las personas diciéndonos, no, 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 esto no pasa nada, no hay que ser exagerados, verdad, no, no pasa nada, pues así le dijeron a Eva, y si pasó, y aquí estamos, por andar diciendo que no, que no hay que ser exagerados, verdad, la paga del pecado, es muerte física, si esa, si estoy transgrediendo las leyes de mi cuerpo, es la muerte física antes de tiempo, es muerte emocional y espiritual, en las relaciones interpersonales, si no estoy acatando las leyes, que hacen que mis emociones sean sanas, y que crezcan, y es muerte espiritual, si no, estoy alimentando a mi ser interior, y en lugar de eso, lo estoy degradando, lo estoy matando, a través de formas, de pensar, de doctrinas, de filosofías, que estoy sustituyendo, por la palabra de nuestro, entonces, vamos a Eclesiastes, y después de esto, bueno, pues entramos, a la oración, y vamos al desarrollo, espero que esta parte, nos dé un cuadro bien amplio, de por qué, es tan importante el estudio, el análisis, y la práctica diaria, de los mandamientos, y, la educación, y la disciplina, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, para que deje de ser, ese caballo, ese mulo, indomable, que siempre quiere, obtener, sin medir las consecuencias, lo que le gusta, no lo que necesita, lo que le gusta, y dice hermanos, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, 7, 17, no hagas mal mucho, o sea, qué quiere decir esto, no persistamos, en hacerlo mal, compártanme ese texto, en una versión moderna, amados hermanos, dice, no hagas mal mucho, o sea, no persistas, como si le dijera, Dios a Julio Silva, no persistas en eso, por qué dice, porque no seas, insensato, a esto, Dios le llama, insensatez, una persona, que se está destruyendo, físicamente, con lo que se mete, por la boca, y que después, padece cosas horribles, y hace padecer, a los demás, dice Dios, no seas, insensato, y luego, hace una pregunta, que es una afirmación, hermanos, de manera retórica, esta pregunta, es afirmativa, dice, porque morirás, antes de tu tiempo, ¿alguien puede morir, antes de su tiempo? Porque, hay quien dice, no, pues fue la voluntad de Dios, pues no, no, ¿cómo murió? Pues iba en la pista, 220 kilómetros por hora, Dios, hermano, su voluntad, es que esa persona, ese Julio Silva, para no meterme en, en este, para no herir susceptibilidades, Dios, le dijo a Julio Silva, que fuera 220 kilómetros por hora, y que se estrellaba con otro carro, y que, matara a su familia, y a otra familia, y eso fue voluntad de Dios, cuando la carretera decía 90 kilómetros por hora, hermanos, eso no es, la voluntad de Dios, eso es lo que está diciendo, Salomo, ahora lo voy a llevar a afirmativo, porque Julio Silva hizo mucho mal, le dijeron, deja de manejar así, deja de alimentarte así, deja de vivir de esa manera, que dice Dios, déjame hacerte entender, que la vida no se trata, de ser impetuoso, ni desbocado, sino de gobernar, tus pasiones, tus emociones, tus conductas, tu carne, para que puedas controlar, mar en este camino sinuoso, tan ancho de perdición, y, y vayas por, la senda antigua, y alcances, la vida este, pero esto que está diciendo Salomón, es una realidad, entonces tenemos que tener mucho cuidado, en eso de que, pues se mató el hermano Julio, pero, pues hay que aceptar la voluntad de Dios, no, yo espero que si me llega a pasar algo así, hagan un análisis, que el hermano Julio, no murió por la voluntad de Dios, la voluntad es nada, que muriera a esa edad, la voluntad de Dios, era que el hermano Julio, aprendiera a gobernarse, que manejara según las normas, de la carretera, que no pusiera en riesgo, la vida de los demás, ni su propia vida, pero el hermano Julio, no aprendió, y se cumplió lo que dice Salomón, fue incensado, y mismo Salomón, vean lo que dice, aquí mismo en Eclesiastes, capítulo 2, verso 3, ¿qué pasó con Salomón, hablando de estos amortiguadores? Tuvo conocimiento, y ustedes conocen su vida, fue increíblemente provechosa, pero de repente, el amortiguador, como los amortiguadores físicos, dejó de hacer sus funciones, y dice el capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría, gozarás de bienes, más sea que esto, era también vanidad, recordemos que este libro, Eclesiastes, es como una reflexión profunda, y hasta me atrevo a decir, en un estado de depresión, en el cual está haciendo un recuento de su vida, y está haciendo un lamento, en el que nos va a mostrar, que las locuras, tarde o temprano se pagan, muy caro, y dice, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? propuse en mi corazón agasajar, mi carne con vino, darle rienda suelta, como ese caballo desbocado, que dijo Dios, y que anduviese mi corazón en sabiduría, sí, también estudió, pero dice, con retención de la necedad, él mismo está diciendo, pero, no dejé de ser necio, retuve la necedad, hasta ver, hasta ver cuál fuese el bien, de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo, todos los días, de su vida, versículo 7, 16 al 18, yo creo que no hay que exagerar, dice en esta versión, me encanta, muy bueno, ni tan bueno, ni tan sabio, que acabes en la ruina, ni tan malo, ni tan tonto, que mueras antes de tiempo, no te vayas a los extremos, respeta a Dios, y todo te saldrá, bien, y vean, qué bonito texto, hermoso, le agradezco a mi hermana Claudia, bien, este texto hermanos, dibuja nuestra vida, ni tan malo, ni tan tonto, que mueras antes de tiempo, no te vayas a los extremos, no son buenos hermanos, respetemos a Dios, y todo nos va a salir bien, tendremos una vida normal, natural, estamos diseñados, según el salmo, ahorita lo voy a buscar, porque se me fue, parece que es el 89, para vivir 70, 80 años, bastante bien, bastante bien, según las escrituras, pero, tenemos que, atender a este consejo de Salomón, y aprender de esto que le está diciendo, dice, yo quise agasajar mi carne, con vino, y también, se dedicó a la sabiduría, pero no dejó la necedad, y es esa parte, la necedad, la que los frutos del espíritu, nos ayuda a controlar, a gobernar, y bueno, pues vamos a ver la caridad, pero vamos a entrar a la caridad, este fruto del espíritu, que pone Pablo en Galatas capítulo 522, como el número uno, así que entonces, amados hermanos, quien pueda arrodillarse esta mañana, después de este larguísimo preámbulo, vamos a entrar al terreno de la caridad, que es la caridad, como se desarrolla, porque es tan importante, y porque la pone Pablo, como el fruto número uno, vamos a, quien pueda hacerlo de rodillas hermanos, así hagamos, bendito Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, santificado, sea tu padre santo, bueno, muchas gracias, porque nuevamente, te manifiestas en nuestra vida, con todo tu poder, pues es gracias a él, que tenemos, todas las cosas necesarias, para disfrutar, de tu creación maravillosa, gracias a ello, que, a nuestro alrededor, padre, gozamos de tranquilidad, y pese a la, el camino sinuoso, y difícil, que caminamos, hacia la vida eterna, por las condiciones, de nuestra carne, nos da los medios, para que podamos, bendito padre eterno, tener el control, y la dirección, de nuestra vida, a fin de que tomemos siempre, en cuenta tu consejo, te pedimos perdón, por nuestras partes, las conoces, y muchas de ellas, son precisamente, por falta de sus frutos, y te rogamos, nos ayudes a desarrollar, porque solamente, contigo lo podemos hacer, que nos sigas, concediendo tu espíritu, para que hoy, lejos de interpretar, de manera personal, tu palabra bondadosa, nos ayude a entender, tu voluntad, y tus grandes bendiciones, cuando la ponemos por hoy, padre santo, así nos abandonamos, en tus manos, te agradezco la vida, de mi hermano, José Luis Roja, de mi hermano, Camilo Esteves, de mi hermano, Genaro Campos, de mi hermano, Álvaro López, de mi hermano, Antonio Lar, de mi hermano, Elia, Lía, mi hermana, mía, bondadoso Dios, de mi hermano, Daniel Hernández, de mi hermana, Enedina Cruz, te agradezco, inmensamente, padre, su vida, y la misericordia, que estás extendiendo, cada día, para que sigan adelante, síguelo resguardando, tu palabra, sea su tesoro, su guía, bondadoso Dios, que siempre goce, de tus bendiciones, padre, así entonces, nos abandonamos, te suplico, que lleves en paz, a todos mis hermanos, que ya salieron, a sus actividades, negocios, trabajos, azueto, pro templos, trabajos de construcción, en tus iglesias, o, situaciones ministeriales, bondadoso espíritu, ordene, disciplina, nos ayude en todo, porque te lo pido, y agradezco, Dios eterno, rogante, que el evento, que hoy se hace, en Guanajuato, Querétaro, en la región, del departamento, varonil, sirva, padre, como lo quieres, para unificarnos, para conocernos, para juntos, fortalecernos, y lograr, padre, hacer un mejor trabajo, para tu iglesia, para nuestras familias, para nuestros hijos, pues te lo pido, como siempre, con toda humildad, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, bueno, amados hermanos, ya estamos de vuelta, hermanos, en este espacio, desde la región, Guanajuato, Querétaro, el ser interior, y yo, ¿qué es, la caridad, hermano? Bueno, pues vamos a descubrirla, con las escrituras, tenemos, muy buenos minutos, según la de Pedro, nos va a ayudar a entender, esta parte, si ustedes ven, hermanos, en el, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7, este, esta, este fruto del escrito, está en Galatas, capítulo 5, versículo 22, el primero de ellos, es la caridad, dice, hermanos, en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 7, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad, es la caridad, entonces, hermanos, un fruto, que tiene un proceso, muy interesante, porque la caridad, tiene, en algún momento, ya lo analizamos, estamos, este, repasando, este fruto, hermanos, la caridad, tiene, como resultado, algo maravilloso, que es, hermanos, aquello, que logró hacer Cristo, en la tierra, por nosotros, capítulo 4, de, este, la primera, la primera carta, que escribe Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, y sobre todo, tener entre vosotros, ferviente caridad, no solo caridad, ferviente caridad, porque la caridad, cubrirá, multitud, de pecados, porque la caridad, cubrirá, multitud, de pecados, este fruto, entonces, es el que nos da, la capacidad, de restaurar, de cumplir, aquello, que pidió Pablo, y que pidió Jesucristo, es lo que nos da, la capacidad, de dejar, de acusar, y de, en lugar de acusar, justificar, cubrir, ya les he dicho, no es sola par, cubrir, es restaurar, cubrir, es perdonar, cubrir, es vivificar, es renovar, es regenerar, cubrir, hermanos, es salvar un alma de muerte, eso es cubrir, por eso, para poder lograr hacer esto, se necesita este fruto del Espíritu, si ustedes dentro del hogar, o de las localidades, ven, que en lugar de cubrir, se está acusando, y acusando, es porque este fruto, no está desarrollado, y se acusan, y están divididos, y es que falló, y es que por eso, ya no vamos a decirle, pasa vos, y es que por eso, nos vamos a apartar, en la fiesta, y es que por eso, vamos a estar cuchicheando, y el obrero, se va a parar en el atril, y va a predicar directo, dice, la caridad, hace todo lo contrario, la caridad, cubre, multitud, de pecados, dice Santiago 5, versículo 19, y ven, hermanos, si alguno de entre vosotros, se ha errado de la verdad, si alguien se equivoca, y alguno le convirtiere, a manera de Cristo, como él lo hizo, sepa que el que hubiera hecho, convertir al pecador, del error, para eso sirve la caridad, para ayudar a esa conversión, el error de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá, multitud de pecados, pero para eso, se necesita lo que dice, para eso, este fruto, según primera de Corintios, capítulo 13, que ustedes ya conocen, vamos a primera de Corintios, la primera carta que escribe Pablo, los Corintios, en el capítulo 13, dice el versículo 4, la caridad, es sufrida, y esto es un reflejo de Cristo, porque la caridad es sufrida, porque para poder restaurar, a alguien, para, pasa vos hermana Gavita, para poder restaurar a alguien, se necesita, hermanos, estar dispuesto a sufrir, a sufrir sus formas, sus costumbres, sus palabras, sus emociones, todo, con tal de restaurarla, o restaurarla, o restaurarlos, o restaurarnos, es sufrida, es benigna, cuando hablamos de benignidad, es porque la benignidad, nos guía al arrepentimiento, entonces es un fruto, que ayuda, a guiar al arrepentimiento, a las personas, o nos ayuda, porque es el fruto, que usa Dios, para guiarnos, al arrepentimiento, dice el capítulo, ahorita regresamos, hermanos, a primera de Corintios 13, voy a ir a Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas, de su benignidad, este fruto del Espíritu, hermanos, que contiene, enormes riquezas, que nos llena, que nos enriquece, hermanos, que nos dota, de todo lo necesario, para que, ya lo estuvimos analizando, para gobernar, nuestros deseos temporales, para controlar, para tener control, de nuestras acciones, dice, o menosprecias las riquezas, de su benignidad, y paciencia, otro fruto, benignidad y paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad, aquí está hablando de nuestro Dios, te guía al arrepentimiento, entonces, vean qué interesante, la caridad contiene, contiene esta parte, contiene benignidad, por eso les decía que, se entrelazan los frutos del Espíritu, así como el cuerpo de Cristo, con varios miembros, hacen un todo, y esos miembros, hacen un cuerpo, y ese cuerpo, unido y bien, bien unido, con un objetivo, o logra grandes cosas, así los frutos del Espíritu, están entrelazados, y la caridad, lo vamos a ver, lo que acabamos de leer, ahora vamos a, a primera de Corintios 13, entonces, cuando alguien, tiene este fruto, y ve, cometer error, como decía, primera de Juan, capítulo 5, pecado a su prójimo, dice, va a rogar, para que se le perdone, dice Santiago, va a cubrir, en lugar de, en lugar de esparcir, en lugar de andarle comentando, a todo mundo, dice, no, lo va a cubrir, lo va a restaurar, para salvarlo de muerte, dice, 13, versículo, 1 Corintios 13, versículo 4, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, quiere decir que la caridad, hermanos, es inteligente, razón, inteligencia, sabiduría, razón, claridad, razón, dirección, razón, juicio, la caridad está llena de juicio, no hace las cosas por hacerlas, la caridad no es sentimental, como muchos piensan, la caridad, es inteligente, es más, la caridad supera las emociones, porque si una persona, pretende creer que la caridad es una emoción, pues entonces, hermanos, es tanto como decir, oye, ¿por qué le estás dando eso que lo está destruyendo? por caridad, por caridad, eso es una locura, ¿qué es eso de que le estás dando la muerte por caridad? eso es contra natura celestial totalmente, por eso la caridad no es una emoción y es un sentimiento, la caridad procede del razonamiento puro y profundo de nuestro Dios, entonces la caridad no hace sin razón, no se ensancha, o sea, no hay soberbia, no hay arrogancia en la caridad, no es injuriosa, o sea, para restaurar la caridad no usa la injuria, la acusación, no busca lo suyo, no se irrita para poder ayudar, no piensa el mal, eso es algo muy bonito, no piensa la caridad, este fruto nos ayuda a cumplir con este proceso, a sufrir el proceso, a ser benignos, a no tener envidia, a no hacer las cosas con inteligencia divina, con sabiduría, a no ser soberbios, a no lastimar y ofender, a no buscar lo nuestro, a no perder el control de nuestras emociones, a no pensar mal de los hermanos o de las personas, no se vuelve en la injusticia, más se huelga en la verdad, se siempre está buscando encontrar la solución en las leyes de Dios, todo lo sufre, porque tiene un propósito, y como Cristo nos mostró, todo lo cree, todo lo cree, porque cree que todo lo que dice la ley es verdad, y con esa se pueden restaurar las cosas, todo lo cree, todo lo espera, porque sabe que con paciencia se puede lograr, todo lo soporta, este fruto según el verso 8, nunca deja de ser, la caridad nunca deja de ser, una vez que la caridad se finca en el corazón, en la conciencia, en el espíritu humano, no deja de ser, está presente en todas las decisiones, pues imagínense una localidad con este fruto, imagínense qué cosa tan maravillosa, un hombre, una mujer, un joven con este fruto, un matrimonio con este fruto bien desarrollado, imagínense nada más, qué nivel de bienestar, pero, ¿cómo lo logramos? Pues entonces regresamos al proceso, de la segunda carta que escribe Pedro, en el capítulo 2, dice, la segunda carta que escribe Pedro, en el capítulo 2, capítulo 2, este, capítulo 1, perdón, versículo 2, y ahí va a empezar el proceso, no sólo de la caridad, decimos que los frutos están entrelazados, hermanos, y se comparten sus cualidades, y sus riquezas, dice el verso 2, gracia, y paso, sea multiplicada, en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor, Jesucristo, entonces, aquí se cumple lo que dice San Juan 17, de 3, esta, pero, es la vida eterna, esto se necesita para alcanzar la vida eterna, conocer, a Dios, y a su hijo, ¿cómo se multiplica esta gracia? Y ya vimos que esa gracia se manifiesta, a través del conocimiento, y de la sabiduría, inteligencia y sabiduría, demuestran la riqueza inmensa de Dios, en el corazón humano, entonces, dice, gracia, y paso, sea multiplicada, quiere decir que esto crece, esto sobreabunda, esto, se llena, nos llena, gracia y paso, sea multiplicada, en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas, que pertenecen a la vida, y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento, vuelve a repetir la palabra conocimiento, de aquel que nos ha llamado, por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas, y grandísimas promesas, para que por ellas, fueses participantes, de la naturaleza divina, habiendo huido, ese es el propósito, habiendo huido de la corrupción, que está en el mundo, con concupiscencia, por los deseos desordenados de la carne, vosotros también, y aquí empieza el proceso, poniendo toda diligencia, o sea, haciendo las cosas, como lo está ordenando Dios, en el menor tiempo posible, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrar en vuestra fe, virtud, y aquí empieza el proceso de la caridad, una vez que empiezo a estudiar, las sagradas escrituras, que creo que es una verdad, tengo que poner en práctica, esa es la virtud, hay quien, sabe tocar el violín, sí, pero no, no lo hace en la iglesia, o sea, alguien sabe tocar la guitarra, pero no lo hace, entonces, tiene, tiene conocimiento, sí, por eso cree que lo puede hacer, pero no la virtud de hacerlo, la virtud, es la práctica, ese conocimiento, entonces, este proceso, nos lleva a entender, que todo lo que dice nuestro Dios, sus leyes, primeramente, sus diez mandamientos, que parten del pensamiento eterno, de amar a Jehová, nuestro Dios con todo el corazón, alma, poder y fuerzas, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, parten esos diez mandamientos, creemos en ellos, sí, pues entonces hay que practicarlos, porque, la fe, según Santiago, capítulo 2, versículo 24, dice así, Santiago 2, 24, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, por las obras, y no solamente por la fe, el hombre es justificado, no solamente porque conoce, la voluntad de Dios, sino porque practica, la voluntad de Dios, y en esa práctica, sigue diciendo, y en vuestra fe, virtud, y en la virtud, que es la experimentación, del conocimiento eterno, cuando estamos practicando, el conocimiento, estamos experimentando, estamos comprobando, que es verdad, lo que está escrito, dice, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, mas reformaos, por la renovación, de vuestro entendimiento, cuando estamos estudiando, cuando eso se está quedando, como una verdad, en nuestra mente, y lo estamos practicando, en ese momento, se está reformando, se está renovando, nuestro entendimiento, ¿cómo que se está renovando? Estoy entendiendo, cómo funciona la existencia, estoy entendiendo, cómo funciona, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan las emociones humanas, los sentimientos humanos, cómo funciona el espíritu humano, cómo funciona mi existencia, y la existencia de mi propio, ¿en qué momento estoy haciendo en esto? Dice aquí, a reformaos, por la renovación, de vuestro entendimiento, para que experimentéis, cuando estoy experimentando, cuál es la voluntad de Dios, agradable, y perfecta, cuando estoy haciendo esto, entonces, estoy comprobando, que la voluntad de Dios, que está escrita en este precioso libro, es una verdad, porque el resultado, es exactamente como lo dice Cristo, como lo dijo Dios, como lo, como dieron testimonio, los profetas, como hablaron los apóstoles, como dicen los obreros, es verdad, cuando lo experimento, cuando lo practico, y entonces, empiezo a descubrir, dice, y en la virtud, ciencia, y entonces, empiezo a descubrir, la ciencia de Dios, esa ciencia, que según números, capítulo 24, 16, un hombre que andaba, haciendo locuras, entendió, números, capítulo 24, compáñenme, versículo 16, dice así, dijo el que oyó, los dichos de Jehová, vean, primero oyó, los dichos de Jehová, y el que sabe, la ciencia del Altísimo, este que oyó, los dichos de Jehová, que escuchó sus leyes, pues obviamente, entró en la ciencia del Altísimo, el que vio, la visión, del Omnipotente, para qué sirve, esta ciencia, para ver las visiones, para entender, el pasado, para entender el presente, y para confirmar el futuro, que Dios nos ha prometido, entonces, para eso sirve, la ciencia de nuestro Dios, y la vamos descubriendo, a partir de la práctica, la ciencia de Dios, no es como la ciencia humana, bueno, se parece, en el proceso se parece, sí se parece, porque hay que experimentar, para llegar a leyes, en el caso nuestro, ya conocemos las leyes, lo que hacemos, es confirmarlas, a través de la experimentación, así que dice aquí, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, para alcanzar? Tenemos que estudiar, practicar, y una vez que practicamos, vamos descubriendo, hermanos, la ciencia del Santo, de Israel, según la segunda, carta que escribe, Pedro, dice el versículo, estamos leyendo, en el versículo, cinco, y en la virtud, ciencia, ya vimos, por qué es tan importante, versículo seis, y en la ciencia, ahora que ya experimento, que estoy comprobando, que lo que dice la escritura, es verdad, a través de la práctica, entonces, empieza a crear, un fruto del espíritu, que se llama templanza, y este fruto del espíritu, amados hermanos, no es otra cosa, que hermanos, el autodominio, la capacidad, de controlar, mi cuerpo, como decía Pablo, y ahora si ya puedo, tengo la capacidad, de herir mi cuerpo, de que aunque me duela, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, por obedecer, no por desobedecer, recuerden que hay dolor, por obedecer, que es por hacerlo bueno, y hay un dolor, por desobedecer, que es por hacerlo mal, entonces, aquí nos está diciendo, que una vez, que empezamos a descubrir, a través de la práctica, de los mandamientos, la ciencia, de cómo funciona, el pensamiento divino, entonces empiezo, a desarrollar, otro fruto, que es el autodominio, la capacidad, de controlar, mis acciones, de darles dirección, mi ser interior, de darle dirección, decirle, a mi cuerpo, a ver, usted va a ir el sábado, de tarde a tarde, y mi cuerpo dice, no, pero tengo un negociazo, o tengo que ir a ver a la novia, o tengo que ver un partido, o usted, y yo vamos a ir a la iglesia, oye, pero vamos, a ir a la iglesia, y vamos, entonces, amados hermanos, la templanza entonces, no viene por el aire hermanos, yo escuché hace no mucho, alguien que decía, que el espíritu, un mundo anda en el aire, se le mete a la gente, y guau, ya, ya lo controla, verdad, no hermanos, así no funciona, y el espíritu de Dios tampoco, no llega y entra, pum, no, el espíritu de Dios hermanos, se manifiesta a través del estudio, de la palabra de Dios, a través del estudio, y la comprensión, y la práctica, de la palabra de Dios, por eso Cristo decía, ya lo hemos leído muchas veces, en Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne, nada, aprovecha, las palabras que yo os he hablado, son espíritu, o sea, están llenas de espíritu, están llenas de razonamiento, están llenas de entendimiento, están llenas de la ciencia divina, y están llenas de espíritu y de vida, entonces vean, ya estoy practicando, ya estoy comprendiendo, cómo funcionan las cosas, ya sé, ejemplo, en la parte de Proverbios, cuando dice, la palabra áspera, hace subir el furor, háblale feo a alguien, y se va a enojar más, pero la blanda respuesta, quita la ida, cuando lo empezamos a practicar, decimos, wow, parece magia, funciona, claro que funciona, es la ciencia de Dios, es la ciencia de Dios, y entonces, me da el autodominio, empiezo a usar su palabra, y entonces, digo palabras, como las que dice David, vamos al Salmo 119, y David ahí, nos va a dar una buena lección, que él aprendió, con el tiempo, y con la práctica, que aprendió David, con el tiempo, y con la práctica, dice amados hermanos, capítulo 119, y vean lo que dice, el versículo 18, abre mis ojos, a mí ya lo hemos leído, miraré las maravillas, de tu ley, la ciencia hermanos, es para mirar, las maravillas de la ley, es ver un mandamiento, y ya no ver la letra, sino ver, la sustancia, para que sirve, como se usa, en que lo puedo usar, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi vida cotidiana, entonces, la ciencia de Dios, que se da a través, de la experimentación, nos permite hermanos, abrir los ojos, y empezar, a disfrutar, de las maravillas, de su ley, practicándolas, dice amados hermanos, en el salmo 97, versículo, 98, este salmo, perdón, 119, verso 98, me has hecho, más sabio, que mis enemigos, con tus mandamientos, porque me son, porque me son, eternos, ¿ven qué interesante? Entonces, la ciencia de Dios, hace este desarrollo, en el cual entendemos, el pensamiento divino, y esto es algo, que la humanidad, no entiende, y no, esto no es soberbia, porque acuérdense, que la caridad, no se ensancha, no es soberbia, no, es porque no, porque no, tienen, en su corazón, estas palabras, maravillosas, entonces, dice el verso 6, y en la ciencia templanza, la templanza, vuelvo a repetir, es el autodominio, autodominio, que practicaron, hombres del ayer, como José, en los tiempos, en los que llegó a Egipto, cuando lo provoca, la mujer, él usa la templanza, él domina, su cuerpo, domina, sus emociones, domina, sus sentimientos, domina, sus deseos, y huye, por eso decía, la escritura, huye de los deseos juveniles, él, era un joven, un joven hermoso, pero era un hijo de Dios, y eso, estos frutos, que sean, que los hombres, que han guardado, la palabra de Dios, que la han experimentado, los han desarrollado, y son aquellos hombres, del ayer, como Moisés, que estaba lleno, de mansedumbre, y su mansedumbre, era tan poderosa, que le hacía, gobernarse también, entonces dice, y en la ciencia, templanza, entonces, compártanme, compártanme, tres personajes, que hayan, logrado contenerse, que hayan, que se hayan dominado, en una tentación, compártanme, por favor, ahora vamos a los ejemplos, compártanme, y si comparten el texto, pues mucho mejor, verdad, pongan, ah, pues mire, tal personaje bíblico, y en este texto, estamos viendo, cómo se gobernó, cómo su carne, lo puso a prueba, y cómo, a través de la fe, de vivir, practicando la fe, de entender la ciencia, de comprobar, que es verdad, lo que Dios dice, logró, controlarse, para qué, logró erir su cuerpo, dice Pablo, logró padecer, para no pecar contra Dios, por favor, compártanme, si lo tienen, entonces, sigo, y en la templanza, ahora ya se logró la templanza, ya me puedo dominar, pues ahora sí, ya puedo tener paciencia, ahora sí, ya puedo esperar, ahora sí, aunque vengan cosas duras, como, ese fruto, a través de la fe, de la práctica, de la fe, de la experimentación, de esas leyes, ahora empiezo a comprender, la ciencia de Dios, ahora me puedo gobernar, porque sé cómo funcionan las cosas, ahora sí puedo tener paciencia, por eso decía Cristo, que en vuestra paciencia, vamos a poder obtener, nuestra vida, nuestra alma, dice Lucas, acompáñenme a Lucas 21, y acá lo va a decir, vean lo que dice Lucas 21, versículo 19, en vuestra paciencia, en ese fruto del espíritu, en ese fruto que se tiene que desarrollar en el corazón humano, dice, en vuestra paciencia, poseeréis, vuestras almas, en vuestra paciencia, poseeréis, vuestras almas, entonces, para poder poseer mi alma, para poder, mantener mi vida, necesito la paciencia, ¿por qué? porque en un instante de locura, puedo perderlo todo, puedo perder mi trabajo de años, puedo echar a perder mi matrimonio de años, puedo echar a perderlo todo, por falta de templanza, de dominar mis emociones, y de desesperarme, y cuántas veces, respondámonos juntos, por falta de templanza y de paciencia, estoy echando a perder, los mejores momentos, el mejor trabajo, el mejor negocio, la mejor relación de mi vida, cuántas veces, esta falta, de estos frutos, cadenados, unidos, en este proceso que nos está mostrando Dios, nos ha puesto, en graves aprietos, o nos ha echado a perder, todo lo que habíamos construido, y este, es hoy hermanos, la riqueza que puede rescatarlo todo, por eso, Cristo decía de la odisea, con total autoridad, dice, tú dices que eres rico, vamos a poder, que has leído un montón de libros, que sabes de psicología, de psiquiatría, de neurociencia, de que el comportamiento humano, pero no te puedes controlar, no puedes controlar tus acciones, no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tus palabras, pero por qué, si hay tanto conocimiento, no se puede, porque esto que estamos estudiando, no está en, no está en la tierra hermanos, procede del cielo, solo el cielo lo da, por eso les decía, que en el caso de Apocalipsis, capítulo 3, dice el versículo 7, 17, porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad, de ninguna cosa, y no conoces, que eres un pitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo, y aquí nos va a narrar, todo lo que, o estamos viendo, pero al contrario, dice, y no conoces, que dice allá, en el Salmo 31, donde le dice, no seas como el mulo sin entendimiento, déjame que te enseñe, déjame que yo te enseñe, no seas así, ahora está malo estudiar, no, no está malo estudiar, pero el punto, de partida, para poder entender a profundidad, toda la ciencia, divina y humana, está en las leyes de Dios, un hermano, una hermana, yo me sorprendo, apenas nos vino a visitar, una hermana, con su esposo, no voy a mencionar nombres, pero cuando los escucho hablar, me quedo pasmado, porque son hermanos, que han estudiado, las ciencias humanas, pero son hermanos, que las han, las han entendido, a un nivel, porque, las han, las desarrollan, basado en los pensamientos, de Dios, y entonces, tienen una potencia, sus palabras, maravillosa, estudiar, no es incorrecto, al contrario, sabiduría, ante todo sabiduría, y ante todo inteligencia, pero primero, esta ciencia, esta sabiduría, esta inteligencia, que procede de lo alto, para que, para que no tengamos, estas características, que dice Cristo, dice, pero no sabes, que eres cuitado, eres miserable, pobre, ciego, y desnudo, entonces, que dice acá, en donde, en donde estamos leyendo, amados hermanos, después de la, de la fe, de practicar la fe, se desarrolla, o vamos entendiendo, no se desarrolla, vamos entendiendo, la ciencia divina, y cuando la entendemos, cómo funciona, el pensamiento de Dios, y que es real, porque lo estoy experimentando, constantemente, entonces, ya me puedo gobernar, a mí mismo, y entonces, ahora sí, puedo tener paciencia, hasta en los momentos más duros, y vamos a un ejemplo, vamos a, a recordar, hermanos, un evento, que sucedió, en el, en el primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo, ahorita, capítulo tres, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo trece, y vamos a ver, estas dos condiciones, temblanza, paciencia, versículo uno, y todavía no llegamos a la caridad, dirán, pero cómo llegamos a la caridad, todavía no podemos hasta aquí, si no hay nada de esto, hermanos, cómo voy a cubrir el pecado de mi hermano, si no puedo controlar mis emociones, y no tengo paciencia con mi hermano, cómo voy a poder ayudarle, cómo voy a poder restaurarle, cómo voy a poder cubrir sus pecados, antes al contrario, ando divulgando sus pecados, por donde quieras, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este proceso no, no está. Entonces, vamos a verlo en esta parte de la primera, en el primer libro de Samuel, capítulo trece, versículo uno, había ya Saúl reinado un año, aquí vemos, otra vez pone un número, hermanos, son hebraísmos, dice, como un niño de un año, sincero, o sea, lo estaba haciendo muy bien, y luego dice entonces, sobre Israel, escogióse luego tres mil de Israel, tres mil de Israel, los dos mil estuvieron con Saúl en Miquas, y en el monte de Betel, y los mil estuvieron con Yonatán en Gaba de Benjamín, y envió a todo, a todo el otro pueblo, cada uno a sus tiendas. Bueno, versículo cuatro, y todo Israel oyó, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos, y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Kilgal, entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, treinta mil carros, y seis mil caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en Mutil, y subieron y asentaron campo en Miquas, y al oriente de Betjabén, más los hombres de Israel viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas, y en cisterna, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, y Saúl se estaba aún en Kilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, ¿qué desarrolla, qué emociones desarrolla la falta de la templanza y la paciencia? Desarrolla miedo, y el miedo, hermanos, es el peor enemigo humano, si no se controla. El miedo es una alarma que me dice que me alerte, y que ponga todos los medios necesarios para prevenir, hermanos, una situación adversa, pero si no lo controlo, el miedo es el peor enemigo humano, y va a cometer toda suerte de, o va a tomar toda suerte de malas decisiones por miedo. Dice entonces, verso 8, y él esperó siete días, iba muy bien, conforme al plazo que Samuel había dicho, porque el profeta Samuel le había comentado que esperara, que no hiciera nada hasta que él llegara, templanza, autodominio, y paciencia. ¿Qué dice Cristo? Para poder poseer la vida, para poder conservar la vida, se necesita paciencia, pero para tener paciencia, se necesita autodominio, y para tener autodominio, se necesita conocer la ciencia del Santo Israel, cómo funciona, y para poder conocer la ciencia, debo vivir mi vida experimentando las leyes, para saber que son real, y para eso debo de conocerlas, a través de oír la palabra, porque la fe viene por el oír. Entonces, vean cómo está cadenado todo, y esperó siete días, conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se les desertaba, momentos difíciles. Entonces dijo Saúl, traenme holocausto y sacrificios, y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto, cosa que no le correspondía, ni tenía que hacer. Ya le faltaba poco, ya había llegado al séptimo día, hermano. Y ya había llegado, y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludar. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en mí, más me dije. Eso lo he repetido muchas veces. Ese me dije, está unado a la impaciencia, y a la falta de templos. No espero que Dios me diga, me olvido de la ciencia del santo de Israel, y entonces me digo a mí mismo, y eso se llama idolatría, y voy a seguir un ídolo, voy a seguir mis ideas, y ya desde ahí se me va a venir la noche. Me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, esforcéme pues, y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Cuando no hay templanza, ni hay paciencia, todavía no llegamos a la caridad, hermanos, estamos en el proceso a la caridad, que es el fundamental para todos los procesos de nuestra vida, y para vivir en paz nuestra vida, como familia, como iglesia, como sociedad. Pero ¿cómo llegamos si no hay templanza, si no hay paciencia? Por eso estamos viendo esta parte. Dice, locamente has hecho, te perdiste la cordura, no guardaste el mandamiento de Jehová, esto genera la impaciencia, y genera la falta de templanza. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había intimado, es su ciencia, de su ciencia Dios te dijo, haces, su ciencia te está diciendo, ¿quieres salir adelante? ¿Quieres vencer a los filisteos? pues haz esto, por favor. Pero ¿qué dice más? Porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. ¡Qué maravilla! Hubiera confirmado tu reino, te hubiera puesto en el reino milenial, te hubiera llevado hasta el reino eterno, te hubiera confirmado en tu reino, junto con Jesucristo, sobre Israel para siempre, más ahora tu reino no será durable. Es más, Julio Silva no va a llegar ni al término de su vida en la iglesia, que Dios, Dios me guarde, ¿verdad? Pero me estoy usando en esta parte, para que no hubiera su sentibilidad. Julio Silva no vas a llegar ni al, no vas a terminar tu vida viendo al precioso pueblo del reino. Eso es lo que le está, y esto le pasó a él. Su vida no la terminó en la iglesia, la terminó entre los pitones y agoreros, y adivinos. La terminó entre otras sectas. Julio Silva se fue con otras sectas, agoreros y adivinos. ¿Por qué? Porque andan adivinando quién es Cristo, andan adivinando quién es Dios, andan adivinando si sus leyes todavía sí o si todavía no. Agoreros y adivinos. Andan adivinando cómo se llama, ¿verdad? Entonces, más ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado. Más ahora la familia de Julio Silva, por estas condiciones de falta de templanza y de paciencia, su matrimonio no va a ser durable. Su familia no va a ser durable. Los trabajos que tiene los va a estar perdiendo todo el tiempo. No tiene paciencia ni templanza, porque no tiene ciencia. Por eso dice Isaías 5, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ciencia. ¿Y por qué nos falta ciencia? Porque o estudiamos, o no lo practicamos. Y como no lo practicamos, no experimentamos si es verdad o no es verdad. Y entonces nuestra vida la pasamos nomás de oídas, como dice Rob. Antes de oídas te había oído. Y sí, decía yo, no, sí, 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 no, tiene razón el hermano, el ministro, el hermano diácono, el hermano ayuda, el aico. No, no, sí tiene razón, no, sí, toda la razón. Bueno, pero entonces, ¿por qué no lo practico? Sí tiene toda la razón. Pues por eso voy a andar perdiendo todo el tiempo. Voy a andar, y como dice Dios, y vas a andar de aquí para allá. Es una de las maldiciones de Deuteronomio. Y vas a andar de aquí para allá, en inconstancia todo el tiempo. Con esta mujer no se pudo. Ahora con otra, y ahora con otra, ahora con este hombre, no, pero ahora con otro, y con este sí, pero no, tampoco. Ahora voy a ir, no, esta religión es la buena, no, esta es la buena. Bueno, no, esta otra religión es la buena. ¿Por qué dice aquí? Y dice, mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado, varón, según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo. Por cuanto tú, no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero vamos a lo profundo. ¿Por qué no lo guardo? Por falta de templanza, autodominio, y por falta de paciencia. Y entonces, vamos a, entonces vamos a, este, a ver esto que describe nuestro Dios, la falta de templanza, y la falta de paciencia, es por falta de ciencia. Y según Isaías 5, acompáñenme a Isaías 5, vean lo que dice Isaías 5, versículo 13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, esclavitud. La falta de paciencia, y la falta de templanza, que no es más que un indicador de una fe mal llevada, de una fe no practicada, y por lo tanto, una falta de la comprobación, de la experimentación, y de la ciencia divina, hace que Julio Silva no pueda salir de la esclavitud, de las costumbres, de los hábitos, de los malos hábitos que aprendió en el mundo. Y lo sigue repitiendo. Y dice aquí, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria, esa gloria prometida de la vida eterna, de la transformación, pereció de hambre, y su multitud, se secó, de sed. Entonces, la falta de ciencia, hace que, no haya templanza, ni paciencia. Y la falta de templanza, y de paciencia, no permite avanzar, a ningún lado. Es más, más bien, me quiero regresar. Y eso le pasaba, constantemente al pueblo israel, y ustedes lo recuerdan. Y eso hace que hagamos ídolos. ¿Qué son ídolos? Ideas. Ideas ajenas, como la idea que tuvo Samuel. Yo pensé, yo creí, yo me dije, si hago esto, me va a ir mejor. Y luego, ¿qué dice Cristo? Tú no sabes que eso causa miseria, que eso causa pobreza. No sabes, tú dices que eres rico, porque tienes hartas ideas, pero no son las ideas de Dios, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos. ¿Y de dónde sale todo esto? De esta parte hasta donde acabamos de llegar. ¿Y por qué acabamos de llegar? Porque aquí vamos a terminar, ya estamos a la hora, y tenemos hoy un evento que hay que participar. Entonces, en Éxodo capítulo 32, esto le pasó siempre a Israel, y esto le pasa a todo hombre o mujer, cuando este proceso que estamos analizando, tan espero que sea sencillo, no se está llevando acá. La fe viene por el oír, por eso vamos todos los sábados a la iglesia. Pero luego de oír, la fe sirve si la practico, si tengo la virtud de practicarla. Y cuando la practico, la experimento, estoy comprobando, no estoy descubriendo, estoy comprobando la ciencia del Santo Israel. Y cuando compruebo que todo lo que dice a través de la práctica es verdad, entonces ya me domino. Porque lo que me hace que, lo que hace que no me domine, es la ignorancia que tengo, de lo que va a suceder. Por eso me da miedo. ¿Y qué tal si me va a pasar? ¿Y qué tal si me va a pasar esto? ¿Y qué tal? Pero cuando conozco cómo funcionan las cosas, ya no me muevo, y ya espero en lo que dijo Dios, aunque parezca una locura. Aunque parezca una locura, que me va a abrir el mar, sé que lo puede hacer. ¿Y en qué condiciones y cuándo lo va a hacer? Entonces, Éxodo 32, les pasó lo mismo, vean, otra vez, falta de templanza, falta de paciencia, por falta de virtud. Entonces, hermanos, Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice, más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, tardaba, impaciencia, falta de templanza, tardaba, no se me da, no lo consigo, es que, no, he ido a todos los sábados, y Dios no me bendice, es que me he portado, y no me ascienden, es que, tranquilo, mejor voy a hacer esto. Bueno, más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegó, se ha, allegaron se Aarón, entonces Aarón, perdón, y dijeron, levántate, haznos dioses, ideas, me dije, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, y cuando una idea va delante de nosotros, es que esa idea nos va guiando, nos va dirigiendo, y hay, Dios nos guarde, que sea una idea, de esas bien locas que tenemos, Dios nos guarde, porque nos va a llevar directo, a lo que llevó a estos hombres, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó, de la tierra de Egipto, no sabemos ignorancia, por eso les digo, que nos ponen aprietos, la ignorancia, no sé cómo funcionan las cosas, no sé cómo funciona, la ciencia del santo Israel, no sabemos que le haya acontecido, y entonces se meten una idea, y se van a la idolatría, ido, idea, así que hasta aquí voy a llegar, ¿qué les parece este camino, en el desarrollo de los hurtos del espíritu? ese es el proceso que tenemos que ir logrando, porque sin este proceso hermanos, ¿qué le dijo? recuerden esta parte dura, pero real de nuestra vida, lo que le dice Samuel hermanos, siempre les he dicho, la Biblia no es condenatoria, es descriptiva, es que mientras tengas miedo, por falta de conocimiento, por falta de practicar, los mandamientos de Dios, por falta de experimentarlos, y de comprobar, que lo que dice Dios es veraz, y nunca falla, por eso la palabra de Dios, es viva y eficaz, pues siempre habrá inconstancia, por eso Dios le dice al pueblo Israel, cuán inconstante es tu corazón, y qué triste es la vida de un corazón, de una mente inconstante, porque vuelvo a repetir, es símbolo de que va a andar de aquí para allá, sin afirmar, nada, dice hermanos, primera de Samuel 13, versículo 14, duras palabras, mas ahora tu reino, no será durable, Jehová se ha buscado varón, según su corazón, al cual Jehová ha mandado, que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, lo que Jehová, te mandó, ni su estancia, en el pueblo de Dios, fue durable, ¿qué pasó con él? Casi al final de su vida, pues no casi al final de su vida, todas pasaron años, y ya anduvo en puras locuras, una de esas locuras, pues es que fue tanta, su inconstancia, y fue tanta su, falta de, de ciencia, y su falta de, autodominio de sí mismo, para no andar en locuras, para no pensar mal, que termina, entre los agoreros y adivinos, imagínense nada más hermanos, teniendo al Dios que hizo el universo, y todas las cosas que en él hay, teniendo al Dios que hizo al mundo, que hizo los mares, los cielos, todas las criaturas, el ser más maravilloso y único, hermanos, que le andemos preguntando, ¿a quién les gustaría preguntarles? dice amados hermanos, versículo 7, de primera de Samuel, capítulo 28, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer, que tenga espíritu de pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella, pregunte, híjole, ¿qué les parece? una mujer, que tiene espíritu de pitón, díganme cuántos sistemas religiosos, que están comparadas como mujeres, tienen ese espíritu, y ya les andamos preguntando, y subimos, y vuelvo a repetirles, por el amor de Dios, en estos canales, no suban videos, de otras denominaciones, por el amor de Dios, ni frases hechas, de otras denominaciones, ni alabanzas, de otras denominaciones, es como si ustedes, le trajeran a la mujer, que tiene espíritu de pitón, a la iglesia, es que hermano, me hizo sentir, pues si te hizo sentir, busca en la iglesia, lo que te haga pensar, no sentir, la iglesia primero piensa, y luego siente, es que hermano, hasta lloré, porque te habló, una mujer con espíritu de pitón, hasta lloraste, y por eso quieres, que la iglesia llore, con una mujer, que tiene espíritu de pitón, ahora respóndanme eso hermano, ustedes creen, que eso es correcto, y la respuesta es, no, entonces por el amor de Dios hermanos, y lo digo, porque dice Pablo, dice bien, háblalo con los que conocen la ley, por eso este tema, no suba nada, con espíritu de pitón, aunque nos haga, sentir bien, porque, parece que nos da de comer, pero cuando despertamos, a los problemas, nuestra alma está vacía, de la ciencia de Dios, y no sabemos, cómo resolver nuestra vida, porque andamos solamente, viviendo de emociones, y no, de la caridad, que está llena de razonamiento, y que nos lleva, en un proceso ordenado, para poder alcanzar, entonces por favor, no compartan, pensamientos, palabras, ni música, ni alabanza, de mujeres, que tienen espíritu de pitón, tengamos la templanza, el autodominio, y la paciencia, de que todo aquello, que necesitemos, nos ha de dotar el padre, a través de sus hijos, como lo ha hecho, por los hijos, y después de este comercial, termino, entonces, cómo terminó este hombre, que no desarrolló, de manera correcta esto, y que al final, como le dijeron, se cumplió, estamos en riesgo, espero que no, porque a nosotros, Cristo nos ha educado, de diferente manera, por eso Pablo decía, nosotros, no hemos sido enseñados, así, y entonces, ya creemos, en puras locuras, hermanos, en qué creería, este hombre, pues en que, el espíritu de los muertos, puede venir, verdad, y que vuela, por los aires, que se le mete a alguien, y andamos pensando, puras locuras, no hermanos, la ciencia de Dios, nos enseña, lo eterno, y la ciencia de Dios, está basada, en las leyes divinas, y la ciencia de Dios, nos permite, conocer, y saber, cómo funciona, la creación, de nuestro Dios, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel sentimental, y a nivel físico, y por eso, tenemos paciencia, eso ya ayuda a un joven, a no ser, a tomar decisiones, controladas, no, pues esa muchacha, está muy bonita, ese muchacho, es muy guapo, pero, pues nada más, se tiene eso, porque la belleza, sin conocimiento, hermanos, es como lo que le pasó, a Samson, le sacaron los ojos, figura del entendimiento, esa belleza, le sacó los ojos, y lo puso igual, que al mismísimo Saúl, lo desarraigó, entonces, espero que este tema, hermanos, nos ayude, nos vaya ayudando, a, juntos, juntos, a recordar, lo que nos han enseñado, nuestros hermanos del ayer, porque esos temas, hermanos, pues la realidad, ustedes saben, que los estoy repitiendo, ¿verdad? que no son temas, hermanos, que hayan salido, de mi tremenda capacidad, no hermanos, solo estoy repitiendo, lo que nos enseñaron, nuestros hermanos del ayer, lo que nuestro Dios, nos ha permitido entender, y lo que hoy, nos siguen repitiendo, siempre les diré, lo correcto, que acabo de decir, es de nuestro, de nuestro Padre Celestial, de su Hijo, de su Espíritu, y de nuestros hermanos del ayer, apóstoles y profetas, y todo el ministerio, de la Iglesia de Dios, y las torpezas, o equivocaciones, esas son mías, hermanos, así que, escudriñenlo todo, y retengan lo bueno, por favor, mi deseo, es que esta semana, trabajemos en este pequeño proceso, que arrancamos, cual, estudiemos la palabra, y experimentémosla, anotemos su resultado, y vayamos viendo, cómo funcionan las cosas, y eso va a ir, va a ir haciendo, que vayamos creciendo, en ciencia, en, en ese, maravilloso mundo, de la ciencia divina, y una vez, que vamos creciendo, vamos controlándonos, porque ya no tenemos miedo, y cuando ya nos controlamos, entonces, empezamos a desarrollar, la verdadera paciencia, y entonces, ya esperamos, confiados en Dios, ya no le damos rienda suelta, a él, yo creo, yo pienso, yo, no, bueno, ¿quién hizo eso? lo hizo el Señor Jesús, voy a resumir, diciendo lo que dijo Pedro, de Cristo, y con esto te lo mudo, después de la oración, y la bendición, me despido, si ya les dieron la bendición, la voy a, a repetir, para aquellos que no la escuchamos, mi deseo, como siempre, es que el eterno Dios, lo siga bendiciendo, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, ya lo hemos leído, este es el pensamiento, que tenemos que tener, hermanos, capítulo 4, verso 1, pues que Cristo, ha padecido por nosotros, en la carne, su padecimiento, fue en la carne, para qué, se tiene que padecer, en la carne, y para poder padecer, en la carne, necesito los frutos, del Espíritu, de eso estamos hablando, necesito, el conocimiento, para crecer en fe, la fe, para poner en práctica, lo que conozco, practicarlo, para crecer en ciencia, y conocer la ciencia, del santo, para que, ya sin ignorancia, pueda controlarme, y no tome decisiones, a lo que haga, si ande de aquí para allá, en todo lo que hago, y eso desarrolle, paciencia, para siempre esperar, en lo que Dios propone, no en lo que yo pienso, en lo que los demás piensan, entonces, pues que Cristo ha padecido, por nosotros en la carne, ha herido su carne, lo dijo Pablo, vosotros también, están armados, del mismo pensamiento, el que ha padecido, en la carne, que el que ha puesto, el que ha herido su carne, para guardar la voluntad, de Dios, y no sus deseos, cesó de pecado, y hasta aquí, tiene poder el pecado, sobre nosotros, cuando esto, lo comprendemos bien, entonces, se cumple lo que, lo que escuchamos, allá en primera, de Juan capítulo 3, eso lo voy a, a parafrasear, que dice la escritura, y sabéis, que él apareció, para deshacer, el pecado, Cristo, ha aparecido, en nuestra vida, para llevarnos, a este proceso, y deshacer, el pecado, porque el aguijón, de la muerte, es precisamente, el pecado, el aguijón, de la muerte física, el aguijón, de la muerte, familiar, el aguijón, de la salud, el aguijón, de la muerte, en la salud, el aguijón, de la muerte, en el trabajo, de extranjeder, las leyes de Dios, porque, por la falta, de los frutos, del espíritu, por la falta, del autodominio, y por la falta, de la paciencia, bueno, pues muchísimas, gracias, quien pueda arrodillar, quien se pueda arrodillar, pues así hagámoslo, vamos a agradecer, a nuestro Dios, esta hermosa mañana, agradezco su tiempo, hermanos, agradezco todo, su vida, porque Dios, nos ha permitido disfrutar, de su palabra, esta mañana, así que vamos a, arrodillarnos, quien pueda hacerlo. bendito Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, santificado sea tu nombre Dios, gracias, porque nuevamente, Padre, nos has respondido, y nos has permitido, conocer un poco más, de tus pensamientos, de tus palabras, y tus magníficas obras, las cuales, Padre, todas ellas, han sido hechas, con grande sabiduría, por lo cual, has llenado la tierra, y el universo, de tus beneficios, y todo esto, está construido, con tus leyes, y está gobernado, por él, las cuales, nos has querido enseñar, desde tiempo antiguo, para que Padre, podamos, a través, de la obediencia, del desarrollo, de los frutos, de tu Espíritu Santo, Padre, podamos gobernar, nuestra condición humana, de tal manera, que la sujetemos, y nos sirva, para cumplir, el objetivo, que has trazado, en nuestra vida, que es alcanzar, la vida eterna, así entonces, gracias por todo, perdona nuestras deficiencias, y ayúdanos, a crecer, cada día más, en este proceso, que tú nos muestras, Padre Santo, para la vida, sigue bendiciendo, a tu pueblo, amado Israel, y a tu iglesia, y concede, Padre, en este día, que en todos los que te amamos, reine la paz, y la podamos proyectar, a todo lo que nos acompaña, así entonces, todo esto, te lo ruego, y te lo pido, Padre Santo, suplicándote, por la vida, de nuestro hermano Lía, y rogándote, que el corazón, de todo tu pueblo, se una, en uno solo, para que Padre, demos muestras, de nuestro crecimiento espiritual, poniendo un granito, de arena, en la cuenta de su mamá, en la cuenta de su familia, para que Padre, ese granito de arena, forme, bendito Padre, justo y bueno, la solución, que tú nos estás demandando, para que nuestro hermano, conforme a tu voluntad, encuentre Padre, la paz, la salida, pues todo esto, yo te lo pido, yo te lo agradezco, Dios eterno, como siempre, en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús, Amén. Amada iglesia de Dios, Jehová te bendiga, y te guarda, haga resplandecer, Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia, Jehová, alza a ti su rostro, y ponga, en ti paz, Amén.